La Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta en Cádiz va a realizar un estudio de la actividad y demanda asistencial de la población de Chiclana, que determine cuál es la mejor opción de cara a la mejora de la atención primaria en el municipio. Así se lo ha transmitido la Delegada Territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, al alcalde de Chiclana, José María Román, en el transcurso de una reunión mantenida en la sede de la Delegación Territorial, al objeto de analizar la situación sanitaria de la localidad. En este encuentro han estado presentes también técnicos de ambos organismos, además de la Concejala de Sanidad y el gerente del Distrito Bahía de Cádiz de la Janda, Manuel Ortega Marrasca. Como ha insistido la Delegada, la planificación se hará con los datos objetivos, por lo que ha solicitado al Ayuntamiento, a través de su alcalde, que se remitan a la Delegación Territorial todos los datos relativos a su incremento y dispersión de su población. Estos datos se incluirán en el citado estudio, en el que se aportarán también otros como el número de personas inscritas en la base de datos de usuarios del Servicio Andaluz de Salud. La Delegada ha recordado que, tal y como ya se informó desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria al propio alcalde hace unos meses, la Junta contempla ampliar las infraestructuras ya existentes y reducir cupos asistenciales para dar respuesta a la demanda de la población, pero ha mostrado su máxima colaboración y disposición para, en función del análisis de la situación del municipio, tomar la mejor decisión para la ciudad. Isabel Paredes ha destacado que tanto el Ayuntamiento como la Junta les une un mismo objetivo, que es trabajar para la mejora de la sanidad en el municipio, recalcando de nuevo que cualquier actuación estará respaldada por datos objetivos.